Uh-uh-uh-uh-uh Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Uh-uh-uh-uh-uh Estás ahí Como te digo que te vi No, 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 no Que en la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Dí que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima pesada Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú Aunque tú Aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé Y en cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de aquí? Dí que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima pesada Es una lágrima pesada Una sonrisa Una sonrisa Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Aunque tú No sepas nada No, no No imagino la vida Sin ti Tus cartas Me hacen falta Para vivir Para vivir Una fan Enamorada Enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Ahí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Por afán Me enamoran Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena Sufriré con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía En la que vive como tú Tú no sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada Que vas a hacer Después de aquí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Oh, oh, oh Y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena Sufriré con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa su pasión Por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú No sepas nada Tú eres mi pa' que enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso, nena, me haces falta Tú eres mi pa' que enamorada Y yo soy el que te ama Mi foto en tu pareja, en mi mente Donde quiera que estés Tú eres mi pa' que enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Tu carta siempre me acompaña Tú eres mi fan enamorada Ya donde quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi pa' que enamorada Estás ahí, yo te vi Tú eres mi pa' que enamorada Tú eres la buena enamorada Tú eres mi pa' que enamorada ¡Cachapum! ¡Cachapum!